Ella a ti te engaña, hace mucho tiempo que la veo con otro y no te he dicho nada Por no lastimarte porque yo sabía cuanto tu la amabas Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga ¿Quién decía es el sabor de la cumbia con la nueva nola? ¿Oíste? Y dice Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La he visto con otro A esa que tú quieres A esa que pensabas llevarla al altar Pero se acabó Ya no puedo verte más Llorar, sufrir Y ella muy contenta está Te pido un favor, olvídala No se merece tu cariño, tus besos Ni tu corazón Olvidala Te pido un favor Perdóname Lamento mucho el haber arruinado Esta relación Verás que así Verás que así Será mejor Seba el timbal Dedos, torta y monino Mis amigos Música ¿Qué dice? Música Tú no te imaginas lo que a mí me duele Tener que decirte toda la verdad La he visto con otro A esa que tú quieres A esa que pensabas llevarla al altar Pero se acabó Ya no puedo verte más Llorar, sufrir Y ella muy contenta está Te pido un favor Olvídala No se merece tu cariño, tus besos Ni tu corazón Olvídala Te pido un favor Perdóname Lamento mucho el haber arruinado Esta relación Verás que así Verás que así Será mejor Música Sol y guitarra Bue, bue, bue Boca Música 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 Gracias.